Hola chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video en el canal y hoy tenemos un mega maxi book haul de los meses de enero, febrero y marzo. No voy a hablarles de cada uno de los libros, de qué se trata, quizás le dé algunas pinceladas a algunos que considere porque son demasiados, entonces esto sería completamente eterno, créanme, eterno. No tengo una idea muy clara de exactamente cuál compré primero, cuál después, pero los dividí por meses, así que empezaremos con los meses de enero. Uno de los primeros libros que adquirí en este mes fue Rebelión en la Granja de George Orwell, el cual es un libro que creo que todos deberíamos leer, es sumamente cortito, se considera uno de los clásicos. Es una sátira sobre la revolución rusa y el triunfo del estalinismo de 1945. El siguiente libro es Una tarta de manzana llena de esperanza, de Sarah Moore Fitzgerald. Es un libro que leí también, ya es, me gustó mucho, es un libro sumamente ligero, corto. Nos habla de la historia de Oscar y Meg, son dos adolescentes, nos habla sobre la esperanza, nos habla sobre el hecho de cómo podemos contagiar a los demás, tanto con nuestra buena vibra, como con nuestra mala vibra, consciente o inconscientemente, y les hablaré más en el wrap up. El tercer libro que adquirí, no lo he leído todavía, es La verdadera historia del Capitán Garfield, de P.D. Bacalario. El cuarto libro es Una sonrisa roja como la saga de la verdadera y horrible historia de Hansel y Gretel. Les diré que es la historia de Hansel y Gretel, la original de los hermanos Grimm, pero va más allá, porque está entremezclada con varias historias de los mismos hermanos Grimm, pero haciendo que los personajes principales sean Hansel y Gretel que van pasando por cada uno de estos cuentos. Es excelente. El siguiente libro que adquirí es Mentes Poderosas, de Alexander Bracken. Tengo un problema con los que son los criminales, con los que son los psicópatas, los asesinatos, bla, 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 etcétera, etcétera. Sí, tengo mi lado oscuro y creepy también. Entonces, por eso perdí este libro cuando lo vi, supuestamente tiene muy buenas reseñas, así que estoy muy curiosa de perfiles criminales, escrito por Vicente Garrido Genovés. Los últimos dos libros del mes de enero son de Kate Morton, una escritora que absolutamente amo, después de su libro El Jardín Olvida, pero que el último adiós de ella, que es el último libro que ha sacado, Me Enamore Igual. Y el último libro del mes de enero es este tochito, que no imaginaba cuando lo pedí que fuera tan grueso. Lo vi en varios canales, tiene excelente puntuación como uno de los mejores libros de terror. Y estoy hablando de La Casa de Hojas de Mark Z. Danielewski. ¡Ah! Imposible para mí. Aquí está. Es un libro un poco peculiar por dentro porque, miren cómo está. Tiene partes escritas como las conocemos en una letra hiperminúscula y otras partes que solo son como pequeñas líneas. Lo único que sé de este libro es que trata sobre un fotoperiodista exacto llamado Will Knapidson. El cual se muda para rescatar su matrimonio a una casa en una zona rural, con su esposa que es una ex modelo y sus dos hijos. Y pronto este descubre que la casa tiene las dimensiones completamente diferentes por dentro a por fuera. O sea, las dimensiones que debería tener la casa según las medidas por fuera no coinciden con las por dentro, es mucho más grande. En el mes de febrero también adquirí otro grupito de libros. Y entre ellos está primeramente esta novela gráfica, que me encantó, aunque después descubrí que son tres partes. Creo que solamente está en traducción a la española dos primeras. Así que estoy esperando poder obtener la segunda. Y es El árabe del futuro de Riyad Stouf, una juventud de Oriente Medio de 1978 a 1984. Dice, este libro cuenta la historia real de un niño rubio y su familia en la Libia de Gaddafi y la Siria de Hafez Asad. El siguiente libro que adquirí es Voces de Shadowsville, uno de los libros más pequeños que adquirí para leer entre lecturas principalmente. No había oído nada sobre él, no lo había visto en Goodreads, no había oído ninguna reseña en YouTube. Es La Casa de Muñecas de Ana Alonso y Javier Pellegrin. Si a ustedes les gustan los cuentos medio infantiles pero con un toque negro, muy recomendado. Este libro todavía no lo leo, sí, es el precioso Memorias de Idún. La Resistencia, el primer libro de esta triología de Laura Gallegas. Corazón de Tinta, de Cornelia Funke. ¡Oh, Dios! No saben cómo me encanta la película que está basada en este libro. No sé si es exactamente como el libro, si es una muy buena adaptación o no, pero la película la amo. Y hace unos meses atrás, el año pasado, me enteré de que eran de unos libros. Y no solamente de un libro, sino que era una triología. Y yo me quedé... El siguiente libro se lo vi a una chica de acá de YouTube. No recuerdo el nombre de ella, pero estaba haciendo su bookshelf tour. Y enseñó este libro de brujas, que es una edición preciosa. Cuenta las historias de estas mujeres que fueron llamadas brujas, la persecución que fueron sometidas, las torturas. Y también da como una parte ya con los cuentos que han sido creados, entonces como una parte de realidad y de ficción. El siguiente libro era uno que tenía dudas de comprar, Belleza Cruel, de Rosamund Hotha. Porque veían unas reseñas, o lo amaban o lo odiaban y no estaba segura de comprarlo. Pero dije, es un retelling de La Bella y la Bestia. Yo amo a La Bella y la Bestia. Así que me voy a arriesgar, ¿no? Y valió absolutamente la pena. A mí me encantó. Completamente fue un libro que amé. El siguiente libro también me encantó. Este en sí no es una novela, digamos que es como un libro periodístico, un ensayo periodístico. Felices como asesinos de Gordon Burt. En el cual este periodista recolecta todos los detalles, toda la información de un caso de que se vio a descubrir en 1994 de una pareja que tenía una casa y en esta casa digamos que es como un laberinto porque el esposo construía y construía y construía y nadie sabía lo que pasaba en el interior. Y como mataban niñas, las violaban. Es un libro muy cruel, muy duro. Inclusive a sus propias hijas. Es un libro que me encantó. Pueden ver todos los postings. Que puede ser que haga una reseña solamente de este libro, pero lo más seguro es que solamente habrá en el wrap-up de él porque creo que es un libro que cada quien debe leer. Y también sé que no es un libro para acto, para todo público, ni para todas las edades porque no es exactamente que sea muy gráfico porque no es una novela. Va a los hechos contundentes, pero son hechos... Por ejemplo, cuando te habla de la violación te dicen, bueno, la violó. Perfecto. No te están diciendo cómo la violó, lo que sintió, qué sé yo qué, porque no es una novelización. Pero tú solamente tienes que tener la idea. La forma en que la violó porque te dice, por ejemplo, los instrumentos que utilizó, la edad de la niña y ya creo que es bastante fuerte, ¿no? Los últimos tres libros son de este mes de febrero. Todos los cuantos de los hermanos Grimm. Es una edición paupérrima. Creo que es tapa blanda, sin solapas. Aperas si tiene ilustraciones, pero el problema es que es una de las mejores traducciones que hay ahora mismo en el mercado. Así que por su contenido vale la pena, aunque la edición no me guste para nada. El último libro es un libro que recomendó Mali. Y un libro que no me gustó en absoluto, un libro que no logré terminar y yo no dejo los libros a media. Por más que no me gusten, quizás más adelante devuelvo a dar una oportunidad, quizás no fue mi momento. Lo dejé por la mitad, exactamente. Y es El huerto del espantapájaro de Alan J. Arcal. Tenía muchas expectativas, quizás, con el libro, porque me encanta el terror. En las películas de terror que he visto Mali, que es de espantapájaros, y entonces dije, bueno, espantapájaros, terror. Mali, que es un genio del terror, que me gustan. Me encantan la mayoría de los libros que recomienda, pero este... El último libro del mes de febrero es La joya de la corona, de ese mes. Y es... ¡Sí! Alicia Anotada, de Lewis Carroll. Contiene la versión de Alice en el País de las Maravillas y también Alice a través del espejo. Cuando digo anotada es que la historia... Viene la historia, vamos a ver si logro verla exacto. Por ejemplo, acá está la historia. Y acá están las anotaciones que nos explica más o menos. Las letras son marrones y trae pequeñas ilustraciones también en marrón. Las ilustraciones originales es una... Y todavía nos falta lo del mes de marzo. Dios se ha piado de mí. El siguiente es... Mi actual lectura es Melanie, de M.R. Carey. Me está gustando muchísimo, pero apenas lo empecé esta mañana. Lo único que sé del libro, o que sabía del libro, era que trata de esta niña de Melanie, que tiene 10 años. Que vive como si fuera apresada en un cubículo, en el cual la tienen encerrada. La sacan en una silla amarrada, mientras la apuntan con una pistola. Y ella se burla de los guaros, diciéndole como... Yo no muerdo. Y dije, oh, necesito leerlo, porque atrás no tiene signos y simplemente tiene las frases de diferentes personas que han hablado del libro. El siguiente libro tiene reseña en el canal, se los dejaré en la i. Y es La naranja mecánica, de Anthony Borges. Es un libro que me encantó y que todos deberíamos leer. De Cordelia Funk, Muerte de Tinta. Es la tercera parte. Ya les enseñé anteriormente la primera parte. No tengo la segunda. La había pedido, pero Amazon la devolvió, porque supuestamente pasó un problema con mi paquete. No sé qué problema. Pero es de la editorial Ciruela. Esta edición es más bonita que la anterior, es porque es... Me encuentro yo que es más bonita. El otro libro fue el verde, que es el primero, que es la primera edición. Este es el segundo, que es la segunda edición. Entonces, ven, creo que la segunda edición está más bonita, pero el primero no lo encontraba en la segunda edición. El segundo sí está en la segunda edición, tengo que volver a pedirlo. El siguiente libro también tiene reseña en el canal. Fue la primera reseña que hice y es Omnia de Laura Gallego, Todo lo que puedas soñar. Es un libro Middle Grey, un libro muy cookie, muy tierno. Y les voy a dejar también en la i, el link para que vayan, el enlace, el link para que vayan a ver la reseña si quieren. Los árboles cantan de Laura Gallego. Yo leí hace tiempo Todas las hadas del reino y me enamoré del libro. Sé que hay personas que no le gustan, pero yo lo amé. Con él fue que me enamoré de Laura Gallego. Y este es uno de los libros que tiene mejor review de ella. Y dije, bueno, tengo que tenerlo. La portada es preciosa. Tengo mucho sentimiento con este libro, vamos a decir. Porque fue la primera novela que leí. Tenía, creo que seis años. Y Mujercita de Luisa May Alcott. Es un clásico. Así está, se le quitamos la sobrecubierta. No cabe ni siquiera en la cámara completamente. Es una edición preciosa. Este libro se lo vi a otra booktuber. No recuerdo el nombre. Voy a tener que empezar a perderme los nombres. Pero es El café de los corazones solitarios. Habla muy bien del libro. Dijo que la sacó de un bloqueo de lector. Creo que es como una cafetería, librería, que habla de libros. Y... ¿Por qué no? El siguiente libro que adquirí en el mes de marzo fue Fábulas Feministas de Suniti Namjopshi. Un cuarto propio de Virginia Woolf. Esta no es una novela, es un ensayo. Pero es un ensayo que es excelente. Vale completamente la pena. Se los recomiendo a todos leerlo. Se cree que es uno de los primeros ensayos feministas que hay. Hombres y mujeres deberían leerlo. Y todos saber exactamente qué es el feminismo. Y no las connotaciones peyorativas que le han dado a la sociedad actualmente. Que no tiene nada que ver con lo que es realmente el feminismo. El siguiente libro estaba loca por obtenerlo. Lo necesitaba en mi vida. Y no estaba muy a gusto con la portada realmente. Pero dije, es que lo quiero leer. Es de fantasía. Es Naomi Novik, un cuento oscuro. Dicen que si te gusta la fantasía, si te gustan los cuentos retorcidos de los hermanos Grimm. Tienes que leerlo. También hay comentarios encontrados. Algunos lo aman, otros lo odian. Pero no sé por qué. Yo estoy casi segura que lo voy a amar. Y lo interesante es que cuando le quité la sobrecubierta a esta apadura. Vi esto y dije, Dios mío, es precioso. Porque una de las razones que me estaba matando era esa portada. Porque es como que brillosa charolada y no me gustaba. Pero esto de los árboles así, en rojo, mate, la contraportada es igual. Tiene 700 páginas. Próximamente seguro van a ser una de mis lecturas. Pero es un libro único y no quiero que se acabe. Como buena amante de Alice en el País de las Maravillas, no me podía faltar este libro cuando lo vi en Amazon. Tampoco se lo he visto a nadie, pero se llama El libro de los enigmas del País de las Maravillas. 140 fabulosos acertijos inspirados en las aventuras de Alicia. Es en tapadura. Es precioso. No sé ustedes si odian cuando hacen esto los libros, pero por favor, señores de las librerías, no hagan esto. Este es el otro libro que les estaba hablando cuando les enseñé, el de Fábulas Feministas. Es Fábulas de Sopo, traducción de Julia Zabat de Font, ilustraciones de Bette Montserrat. Yo crecí leyendo las Fábulas de Sopo, tenía 4 o 5 años, de unas enciclopedias que tiene mi madre. Y las amaba y cuando vi este libro dije, no, necesito tenerlo en mi vida. Mi siguiente libritito es pequeñito, aún no lo leo. Es Todos deberíamos ser feministas de esta autora que no pienso pronunciar. Su nombre. En este libro nos cuenta sobre pequeñas historias como toques de machismo que existen todavía en nuestra sociedad, que dicen para qué el feminismo, si ya las mujeres votan, las mujeres trabajan, las mujeres estudian. Claro que no en todas las sociedades y las personas no quieren ver esto. Pero ella nos cuenta como una mujer que trabaja, como una mujer independiente, todavía tiene que enfrentarse a machismo o micromachismo. El siguiente libro es una de las historias que me encantan de mi infancia, que es el jardín secreto. No he leído nunca esta historia, ni siquiera sabía que era de un libro hasta que lo vi en internet y dije, tengo que tenerlo. De Francis Hudson Burnett. Preciosa esta edición de bolsillo. Y próximamente. De Shirley Jackson, Siempre hemos vivido en el castillo. Este libro me llamó muchísimo a las hipnosis. Es como que quedan tres integrantes solamente de una familia. Viven en una zona rural, no estoy muy segura. Perdón si estoy divagando. Pero una de las chicas de la sobrina está mirando el comedor y se dice, como todo sería normal aquí si no fuera porque justamente creo que el año pasado todos los integrantes de dicha familia murieron en ese comedor y en esa casa y el mismo día. Así que me dio muchísima curiosidad. Uno de los clásicos pendientes que tengo por leer de Charlotte Bronte es Jane Eyre. Todo aman a Jane Eyre y yo quiero saber por qué. Aman esta novela y a este personaje. Solo nos quedan tres libros y uno de ellos es de Ken Follett, Los Pilares de la... Los libros del mes de marzo. Realmente uno es del mes de marzo y otro es del mes de enero que se me olvidó enseñarles. El mes de enero que me olvidé enseñar es precioso, es la joya de la corona del mes de enero y ese es ese... Los ángeles tocan ahora mismo. Es Los cuentos de Hans Christian Andersen. Este es el escritor de los cuentos originales de Nintel, Patito Feo, La princesa y el guisante, La reina de las nieves, etc. Está preciosamente ilustrado. Es de tela, trae dos puntos, uno amarillo y otro rojo que están por ahí metidos. Los inicios del capítulo o de cada cuento, mejor dicho, son de esta forma. Mi ilustración favorita, es algo creepy, pero la amo, es esta. Ahora sí, el último libro del mes de marzo. También es otra joya de las coronas, Peter Pan y Wendy de Barry. ¡Oh, Dios! Díganme que no es hermoso. Esta padura viene ilustrado a color. Y sí, con este libro terminamos el mega book haul de estos tres meses. No vuelvo a hacer esto. Simplemente quería ponerme al día con los libros que había adquirido durante este año para ir haciendo ya todos los videos organizados. Próximamente van a estar viendo estos libros tanto en reseñas como en wrap-up. Como dije anteriormente, si hay uno que particularmente les llame la atención y quieran saber de ellos, no duden en dejármela a sus preguntas en la cajita de comentarios y yo estaré respondiéndoles o haciendo el video o la reseña que me estén pidiendo. Y... ¡Nada! Nos vemos para la próxima. ¡Bye!